Sí, Giovanni, con gusto. Mira, la paciente pediátrica de dos años que mandamos al INDRE está completamente asintomática, prácticamente ya libre de la enfermedad hepática. Aún el INDRE no nos manda el resultado, ya se sesionó en un órgano colegiado y aparentemente no coincide el cuadro clínico de la hepatitis aguda grave con la evolución y el comportamiento de esta paciente. Aparentemente fue un problema más de función hepática que hizo que la glándula se agrandara. Y sí comentarte que ya mandamos otros dos casos sospechosos y estamos en la espera de la dictaminación del INDRE. Sobre tu pregunta de viruela símica, sí comentarte que hasta el momento no hay ningún caso sospechoso. Ya todas las unidades de salud tienen algoritmos para llegar al diagnóstico y así poder mandar la muestra al INDRE. Es cuanto, Giovanni. Gracias. Gracias.